FIRESTONE Válvulas de emergencia de la línea principal Pero me echaron Antes de que terminara De conectar las espoletas Y vuelvo al lugar voluntarios Bueno Voy a escoger esta de Hearthstone Mine Porque esta aquí cerquita, es exactamente donde fui A hacer el viaje rápido Al parecer Los bandidos se apoderaron de la mina Y alguien estaba plantando bombas Pero pues Las Las No las termino de activar Vámonos por el boca, ponte adelante del vehiculo Si quieres que te de muerte Ah, esta platicando se tira el blanco Se tira el blanco o no Ahí queda el ERA IUUUU Ay, lo quise levantar a volar y no A ver A ver A ver Eso es todo Vámonos Acá, aquí esta cerquita Vámonos Y que cavernos somos Entonces, ya de aquí vamos a sacar Los malditos bandidos que se apoderaron de la mina Alguien puso muchos explosivos pero no los pudo activar No les pudo poner el El disparador o la mecha Como quieran verlo Entonces, ya habiamos venido aquí, recuerdan Regresamos Regresamos En este caso Vamos a El matazón Si, pues el escudo Es como tener otra barra de salud De hecho, ni me fijamos Nos tenemos que colocar A ver Me imagino que es otro Indicador del lugar Y no de objetivo Pero bueno, ya llegaremos Para averiguarlo Colocar Colocar Alguien No, a la decapitin Si, yo creo que No, a la decapitin No, a la decapitin No, a la decapitin No, a la decapitin Aleto y yo, pulo golpe Pulo golpe, caras Pulo golpe Me estoy disparando Estaban haciendo trampa Trampa Otro que muerde el polvo Alguien Que la quiere matar a golpes wey, y te llega a interrumpir un vuelo entre hombres wey. Que machote es? Más que un traidor andado ahí. Usted no ocupa rimar ni para matar gente wey. Me estaba ayudando wey. Mira Goka mata al de la torreta antes de que nos balacee wey. Si lo ves, ahí todo derecho donde vas. Tengo un wey de torreta, matalo para que no me vaya... Mata al puro piloto wey, no le disparas a la torreta. Arribito de la joroba de la torreta está el piloto. Si le cansa el, si no, pues matalo a la torreta entonces. ¿Cómo está ese explosivo? ¿Algún herido? No, no. No, no. ¿Dónde le manda? Yo lo mando. Yo creo que me revuelvo la caja. Ahí espera. Me volé los es. Pobre. Mi tío dirijo. Lo iba a nivel 25 para disparar el sniper prometido. ¿Tienes un sniper nivel 25 o qué? No. 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 D building más despejado y más tranquilo de este. Hay que buscar... Según eso. Por aquí... Es muy operativo. El lugar para activar las espeletas... Ah, mira. Aquí está. Dile marca ahí. Aquí va una. Y aquí va otra. Okey, aquí hay otra. Aquí esta, aquí está, aquí esta. Ahí está, ya. Las tres. Muy bien, ahora hay que destruir la tubería Me imagino que hay algún detonador o algo por aquí Y ahí ni se conectó el Jess, eh, güey Por andarle diciendo que sacamos un logro que él no tiene, güey Qué risa que te da, carajo No te acuerdas, güey, ahí va No, pues ya, 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 ya hiciste que le den apoplejía en pinche ataque Algo le dio ahorita, güey, pinche soponcio, güey, no Estás viendo que por falle, por no tener una misión secundaria Se está acabando el mundo, güey No, ya valió, no, es una misión secundaria Si te voy a dejar la misión principal, pues sí, güey, estaría más jodido todo Pinche misión secundaria que tanto es Tenemos que ir arriba, pero no sé cómo subir Me imagino que por donde está la torreta, güey Ay, acá hay escaleras, con raza ¡Reventando! ¡Reventando! Tómanalo de este pedazo Ah, mira, aquí está Un detonador que brille en verde A ver, LDB, activalo Para ver cómo explota todo Entonces, y ya, fue todo ¡Ah, ahí está! ¡Bum, bum, bum! ¡Ay, explotó hasta acá! ¡A ver, no más! ¡Nos va a caer todo encima, güey! Y la chimenea va para abajo Está quemando todo, güey, ya completamos la misión ¡Bien! Tenemos unos pros ¿De acuerdo cuando entramos aquí la primera vez? Que casi no podíamos avanzar Que nos hacían caca Y ahorita que regresamos, güey Nos hicimos nosotros caca, güey ¿Para qué hay que hacer? No, pues Yo creo que ya Pues son las 12, ¿no? Ya es el El tiempo que tenemos Por hoy No, no, siquiera jugamos, ¿verdad? Eso, eso, eso es todo, amigo Uy, amenazó al Goka No, quiere hacer la diferencia más Más grande entre el pobre Jess Y lo que llevamos Esa oportunidad hay que aprovecharla El trono nos va a alcanzar mañana mismo Entonces ya hicimos esa misión Ahora tenemos Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Pero hay una que tiene que ser de la De la De la De la historia principal Bueno, tenemos que irnos de aquí Para empezar Bueno, yo tengo que ir al baño Ahorita vengo Aprovechen ustedes Muy bien, amigo, también voy a checar algo Aprovechamos todo Aprovechamos todo Aprovechamos todo